Tras la confirmación en el pasado pleno por parte del concejal de Circulación y Transportes de la venta de acciones de Bilbo Bus, que poseía Veolia, a la empresa Alsa, lo cierto es que a Bildu las dudas que nos genera esta operación son muy numerosas. En principio, porque no podemos obviar quién es la empresa matriz de Alsa, estamos hablando de National Express, que es una multinacional cuyo único objetivo es la obtención de beneficios económicos. Y, por otro lado, tampoco podemos obviar quién es el mayor accionista de National Express, que es un fondo de capital riesgo estadounidense, conocido en los mercados financieros como Fondo Buitre, porque busca únicamente la máxima rentabilidad en sus inversiones. Y la primera preocupación que nos viene es que las multinacionales no entienden de servicios públicos. Las multinacionales solo entienden de cotizaciones en bolsa. Y para este tipo de empresas, lamentablemente, los trabajadores y trabajadoras son un coste, nunca una inversión, y, por lo tanto, siendo un coste, lo único que ven es que se debe ir reduciendo. Nos genera dudas también qué es lo que puede haber detrás de esta operación, porque ya lo ha demostrado la gestión de Veolia durante casi estos cuatro años, que es una operación que no genera beneficio alguno. Y, claro, nos preguntamos, ¿alguien entiende cómo una empresa puede comprar otra que no da beneficios y que durante cuatro años va a tener que seguir con el mismo contrato y con la misma plantilla? Y tampoco entendemos por qué una multinacional se mete en una operación en la que la ecuación financiera no da réditos y, por lo tanto, no se sostiene. Porque, claro, esto es una de las razones que ha dado Veolia para dar la espantada que ha dado. Por todo esto, a Bildu, la verdad es que tenemos que decir y denunciar desde aquí que todo esto nos huele mal y que creemos que, como se suele decir, hay gato encerrado detrás de todo esto. Porque, ¿a cambio de qué entra Alsa en esta operación? ¿O qué es lo que espera? ¿Por qué se ha metido en esto? Para comerse este marrón durante los próximos cuatro años, ¿qué es lo que espera obtener a cambio? ¿O qué les va a permitir el PNV reducir para conseguir tener beneficio? ¿Acaso van a reducir líneas? ¿O van a reducir plantilla, no sustituyendo las bajas, las jubilaciones o posibles fallecimientos? ¿O acaso van a subcontratar servicios con otras empresas de su grupo? La verdad es que no lo entendemos. Y, además de todo lo que os hemos dicho, hay que tener en cuenta también que el anterior gestor de Bilbo Bus vuelve a estar otra vez al frente de Bilbo Bus. Y nos estamos refiriendo a Tecesa, puesto que en el 2008 el 100% del capital lo compró la empresa National Express. Y, desde entonces, el personal de Alsa pasó a gestionar Tecesa. Empresa, esta Tecesa, que tiene en este momento parte del servicio de Vizcaibus y, bueno, es una empresa que ha tenido bastantes denuncias en estos cuatro años también. Algunas de ellas tenemos por aquí. Y, por ejemplo, podríamos citar que han tenido multas por incumplimiento en accesibilidad, han tenido sanciones por parte de la Diputación por cerrar instalaciones, han sido numerosas las quejas por falta de limpieza, ha habido ocasiones en las que el servicio no podía salir por no atender a la flota debidamente, han tenido denuncias en inspección de trabajo en materia de seguridad e higiene, han utilizado infraestructuras públicas para reparación y mantenimiento de vehículos privados de la empresa del grupo, en fin, y así podríamos seguir enumerando otras tantas. Y, claro, lo que nos preguntamos es, ¿está el ayuntamiento al corriente de todas estas irregularidades de Tecesa? Eso es lo que no sabemos. No sabemos si han hablado con el Departamento Foral de Transporte sobre todas estas cuestiones. Y, lógicamente, lo que nos preguntamos es si van a ser capaces de dar un servicio eficiente en Bilbo Bus o van a volver a repetirse los problemas habidos en Veolia. Y aquí queremos recordar que en una asamblea celebrada ayer mismo por la tarde, los trabajadores y trabajadoras de Bilbo Bus han aprobado continuar, creo que, otras seis jornadas más con los paros establecidos de ocho horas que ha habido estos días atrás. Por eso, nos seguimos preguntando qué es lo que va a obtener Alsa con entrar aquí y perder dinero durante cuatro años. De verdad que no lo entendemos. Y lo que sí ha quedado claramente demostrado con toda esta gestión es que el sistema de licitación utilizado por el ayuntamiento es erróneo y es un modelo que ha quedado claramente fracasado. Por eso, entendemos que, como no hay control actualmente por parte del ayuntamiento, por eso les pedimos desde Bildu que tomen las riendas de la gestión. Porque estamos hablando de 30 millones de euros anuales, prácticamente, que se destinan de dinero público a Bilbo Bus. Es mucho dinero como para que lo dejemos en manos privadas, que busquen la especulación y miren solo por el beneficio económico y se olviden del beneficio social. Y tal y como hicimos en el pasado pleno, lo que pedimos es que el ayuntamiento haga un rescate inmediato de la concesión de Bilbo Bus y que su gestión pase a ser llevada directamente por esta institución. Ya que las instalaciones y los autobuses son de propiedad municipal, entendemos que es totalmente factible que una empresa de capital municipal gestione este servicio. Y este sistema ya se está haciendo en Gastéis y en Donostia. Por lo tanto, entendemos que también en Bilbao podría ser, como decía, totalmente factible. Y lo que queda, con todo lo que hemos expuesto aquí, lo que queda totalmente demostrado es que la gestión privada no tiene por qué ser más eficaz que la gestión pública. Por eso pedimos al ayuntamiento que rescate inmediatamente el servicio de Bilbo Bus.